¡Dios, tú no eres el director! ¡Eres un asesino! ¡Al cerebro de un plan criminal! En este mundo las cosas no son blancas o negras, Alice. Y yo cumplí tus órdenes. Hiciste unos recados y te manchaste las manos. Un gran trato. El espectáculo distra alegra al público. Una pena que te lo vayas a perder, pero tienes que verte en las conciertos marineros. Ha llegado tu hora. ¿La hora? ¿La hora? Es la hora de hablar de barcos. Y de verduras. Y de royalties. Y si los cerdos tienen alas. Ya vale morsa. Si lloriqueas porque hay mucha arena en la playa, te como para desayunar. ¡Qué vergüenza, carpintero! Hiciste una promesa. No tuve elección. No se puede hacer siempre lo que uno quiere. Pensaba que a estas alturas ya lo saquías. No se puede hacer siempre. No se puede hacer... ¡Gracias! 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 Amigo o enemigo Por favor, Alice Ayúdame a cumplir mi promesa Necesito a esos hombres Al principio pueden ser hostiles Pero sus almas están atrapadas Debes liberarles Ellos quieren estar en paz No conocen sus propias mentes Lo que es verdad para los vivos Suele serlo para los muertos No conocen sus propias mentes Gracias por ver el video. 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 Soy la respuesta a tus oraciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.